amigos amigas cómo están buena noche les habla aquí que giles director musical de los giles el orgullo de morelos con meme vero y quique un servidor amigos los invito a que se suscriban al canal de ángel mayer de veras que es un canal hermoso un canal con mucha propuesta musical y que nosotros los giles apoyamos desde cuernabaca buenos méxico y como dice giles